El nuevo coronavirus COVID-19 más allá de la salud tiene efectos secundarios y una parte es la pérdida del empleo formal en el país, que alcanzó a 346.878 trabajadores en tan solo 24 días. El gobierno federal presentó este miércoles un registro del seguimiento diario del número de puestos de trabajo asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social entre el 13 de marzo hasta el pasado lunes 6 de abril. Durante la conferencia matutina de este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo acompañado de Luisa María, alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto. En el Salón Tesorería del Palacio Nacional detallaron que tan solo seis entidades del país registraron el 56% de los despidos y concentran la mayor pérdida de empleos. Quintana Roo, 63.847, Ciudad de México, 55.591, Nuevo León, 23.465, Jalisco, 21.535, Estado de México, 16.036 y Tamaulipas, 12.652. Un trabajador, a la hora que es separado, empiezan a contar ocho semanas y al cumplimiento de esas ocho semanas ya no tiene acceso a los servicios médicos del Seguro Social. Pero un dato todavía más preocupante es que el 62%, es decir, 216 mil trabajadores que fueron ya separados, como no tenían ocho semanas previas en su trabajo, la famosa cotización, como no tenían esas ocho semanas, la ley establece que ellos ya no tienen acceso a servicios de salud por parte del Seguro Social, desde luego que los tienen en otras instituciones públicas, pero no en el seguro. Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.